¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! Yo sé que se estarán preguntando, Mariana, ¿qué haces en el canal de Escarcuchy? Pero es que a ver, o sea, se lo pedí por estado, mis amores, porque yo dije, o sea, ¿están de acuerdo que yo soy de que es súper popular, súper increíble y todos quieren saber siempre lo que hago? Entonces, a ver, espérense, espérense. Entonces yo dije, obviamente me van a querer acompañar a comprar mis útiles escolares. Porque como la morra de los plumones que soy, obviamente siempre elijo lo mejor, las cosas más top, más increíbles, más cool. Y les voy a enseñar qué tienen que elegir para que ustedes sean los más envidiados de su salón. Y que digan, güey, ¿dónde compraste tantas cosas padres? ¿Dónde compraste tus plumones? ¿Dónde compraste estas libretas? Así que el día de hoy me van a acompañar a comprar absolutamente todos, todos, todos mis útiles escolares para que no se lo pierdan. Y obviamente si quieren que salga más en el canal de Escarcuchy, por favor, denle like y por favor, aquí coméntenlo. Coméntenlo porque, güey, luego Escarcuchy no me quiere prestar su canal. O sea, ¿están de acuerdo que yo me merezco mi sección en su canal? ¿Sí o no? O sea, del amor de los plumones porque obviamente soy increíble. Así que bueno, mucho bla, bla, bla y mejor vamos a comprar ya los útiles escolares. Amigos, como saben, yo soy la morra de los plumones y obviamente nadie me puede ganar. Yo tengo que tener las mejores cosas. Así que vamos a esta sección donde hay libretas con peluchito, vengan. Ven, estas libretas que me encantan, o sea, porque tienen como que, güey, nadie las va a tener, ¿están de acuerdo? O sea, que te puedes dormir aquí, está súper cómodo. Esto la vamos a llevar sí o sí. Hola a todos, solo les recuerdo que se suscriban, ya que el 80% que ven los videos no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Amigos, y obviamente lo más importante que son mis plumones y mis plumas, yo no pienso escatimar. O sea, yo tengo que tener lo mejor, así que me voy a llevar varias de estas. Amigos, y como yo soy la morra de los plumones y nadie me puede ganar, yo voy a llevar de estos que, miren, tienen forma de corazón, ya ven. Son marca textos, ay, no, me encanta. Estos van a subir un montón y todos van a querer saber dónde los compramos y no les vamos a decir. O sea, amigos, aquí hay muchísimas opciones de mochila, pero ¿están de acuerdo que estas son como de primaria? Güey, o sea, yo ya voy en prepa, ya crecí, no, güey, esto ya no va conmigo. No. ¿Dónde lo puedo dejar? Amigos, y obviamente para dormir, para descansar, pues ustedes saben que yo tengo que dormir entre clases. Entonces, yo creo que me voy a llevar estos, que son, o sea, como que cancelan el ruido. Ya saben, no voy a escuchar nada, que si están hablando de maestro, lo que sea, me los voy a llevar. Amigos, de calculadora me pidieron una científica, pero yo no sé qué es eso, y pues la neta, como ya soy súper inteligente, no creo necesitarla. Entonces, vamos a llevar esta rosa, porque vean, esta rosa está súper linda, súper bonita, o sea, nadie va a tener una siesta, ¿están de acuerdo? Entonces, no las llevan. ¿Por qué me pueden abrir aquí, por favor? ¿Cómo que aquí quiero? Todo. O sea, soy la morra de los plumones. ¿Sí me puedes abrir? Amigos, y de todo, para estos útiles ya veremos dos cosas, que va a ser como, por ejemplo, el pegamento vamos a llevar, uno que sí sea de buena marca, y el otro vamos a llevar, uno baratito, para cuando nos pidan prestado, amigos, no tengamos que prestar nuestras cosas buenas, ¿ok? Así que, ¡está bien! Amigos, que me estoy buscando las libretas de rayas, ya sí que me hacen falta de cuadros, que yo tengo que tener de todas. Claro que no me pueden faltar mis plumas de gel de colores y de brillitos, porque ya casi se me acaban, ya tengo que tener siempre reservas, o sea, yo creo que como en un año ya se acaban, entonces voy a comprar estas de una vez. Y para planear mi semana, como soy la morra de los plumones, voy a llevar esto, que vean, lo puedo acomodar por colores, ¡ay, no me encantó! Este es súper necesario, vamos a ver. Obviamente ya les enseñé lo mejor y lo que tienen que comprar para este regreso a clase si quieren ser los más cool de su salón, para que todo el mundo diga, güey, ¿dónde compraste estas cosas increíbles? Obviamente les pueden recomendar mis videos y así, para que siempre puedan elegir lo mejor de lo mejor en útiles escolares, en libretas, en plumones, en plumas, ¡ay, no! ¡Me encantó! Y de verdad, muchas gracias por ver todo mi video, yo sé que lo amaron porque obviamente soy increíble, soy fabulosa. Y ya son, comenten aquí abajito que por favor, Escarcucho, me hagan mi sección de la morra de los plumones, que luego no me quiere prestar su canal, así que comentenlo mucho, denle muchos likes, les gustó este video. Y, a ver, les voy a decir un pequeño secreto, voy a hacer un sorteo. Sí, un sorteo de útiles escolares, es que no saben todo lo que compré, está increíble, y algunas cosas muy increíbles las voy a poder regalar, así que en el próximo video lo verán, para que estén muy atentos, denle muchos likes, suscríbanse para que estén al pendiente cuando suba el próximo video que será el sorteo, así que no se lo pierdan, los amo mis amores y pues nada, los veo en el próximo video, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!